y Gente picada a la navaja acaban de subir cometa señores ahora sí ha bajado uno poquito Gente picada en la otra caña en una al cometa arriba y otra al cometa abajo No 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 Aquí tenemos la otra montada, exactamente lo mismo, 18 DMG, cola de rata, su urfe, su plomo, su gametica y a esta le hemos puesto un trostillo de funda esta congelada porque hoy estamos en Semana Santa y estaba todo tieso de cebo. Así que vamos a tirar esta. A la pipa. Si traigo algo, hay corriente o lo que sea, pero es bueno. Si. 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 Es que a mí me da que sí. El camino está allá, ¿no? Sí. Otro. Vamos a soltarlo. Ya de allá. ¿Estás grabando? Sí. El que acabo de lanzar no estaba poniendo ni el cometa. Y vino por la calle descensado. Y vino, mira, mira. Y poniendo el cometa. A la navaja pectosa que está a punto de vomitar. Poniendo la que lleva en la nevera tres días. ¡Ojo! Bueno. Puede ser un judeo o algo así. Claro. Se ha caído... Yo creo que no nos da tiempo ni a tocar el suelo. A tocar el flow mejor. Se pone el flash de su móvil. No sé si será un VSUV o lo que sea, pero cabecea, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a meterla y vamos a cerrarla. Ya, vamos a comprobar este tipo. Aquí ya la vamos a volver a meter con la misma tica. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me he sentido engañado. Vale chico, vamos a cambiar de tática. Ya que al gusaneo no le entran. Hemos puesto un fluorocarbono del 40. Y un pulpito chico. Con una potera. Lo vamos a echar ahí al rebalaje. Y mientras con esta, tiraremos para el fondo. Así que vamos a probar aquí al lado. Chicos, para variar, otro pezugo. Vamos a quitarle el anzuelo y echarle al agua. Yo quiero que piquen en aquella. Allí si pica va un monstruo. ¡Un monstruo! Chicos, aquí seguimos machacando con este pedazo de luna. En este le hemos puesto una fundita. La acabo de lanzar. Y aquella tiene el pulpo chico. ¡Eh! Picado en directo, señores. A ver si vuelve a bajar. Venga, abajo otra vez Chiquitín Venga, hombre Que te estamos esperando Venga, de tres Una, dos Y tres Una Bueno, o cuando vuelva a bajar Lo saque Un micro de suyo ¿Qué fue lo que pasó? Esto viene para tirarlo otra vez Señores, ahora sí ha bajado Uno poquito De comida Yo me subo, gracias ¡Suscríbete! 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 ¡ cuando me quedan tarta, con el culo! ¡Suscríbete! la ilusión es tan difícil Pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy, hemos estado entretenidos con la ayuda de nuestra maravillosa cámara y ya está, ahí veis la ansiada luna que teníamos y solo ha dado besugos y una boga pestosa y hasta no ha salido el bicharraco pero bueno seguiremos machacando e intentándolo, hasta el próximo vídeo chicos, adiós